Recibe gratis de lunes a viernes información verificada sobre el COVID-19. Suscríbete con un mensaje de WhatsApp al 55 39 05 0269. En verificovid.mx te ayudamos a vacunarte contra la desinformación. Esta es la nota 165. Hoy es jueves 27 de agosto. Estos son los hechos sobre el coronavirus. Recientemente se han publicado historias sobre una nueva cepa de coronavirus detectada en países de Asia y que podría ser más contagiosa. Sin embargo, esta información no es cierta. Te explicamos por qué. La mutación de los virus es un proceso completamente natural, debido a que se copian una y otra vez en los animales o personas que infectan. Este proceso puede provocar cambios en sus características. En el caso del nuevo coronavirus, la variante detectada en Asia en semanas pasadas es en realidad la variante que ha dominado la transmisión en América y Europa, llamada D614G, la cual se detectó desde abril pasado. Aunque se ha especulado sobre la razón por la que esta mutación es la más extendida, no se tiene evidencia de que se deba que sea más contagiosa. Lo más probable es que esta se haya convertido en la más común debido a que en la mayoría de los casos de COVID-19 en América llegaron importados de Europa y, hasta el momento, estos continentes representan la mayor carga de la pandemia en el mundo. Vacunate contra la desinformación, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba covidmx y en verificovid.mx para mantenerte actualizado. Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex. Vamos a comenzar con la información rápidamente. Antes, porque vamos a hablar primero de la pandemia, quiero decirles que el curso que estoy dando de cómo identificar fake news, ya hay más personas interesadas en este momento. Quiero agradecer a las personas que han comprado el boleto del curso. Aquí estamos viendo, es de Facebook, investigación periodística, tema identifica una fake news. Por el momento, aquí en los datos me dice que son 101 personas que respondieron a este evento. Muchas gracias a los que ya compraron su boleto y hay algunos que quedan pendientes en el cual desde el miércoles vamos a comenzar a las 8, de 8 a 10 de la noche va a ser el curso. Por si todavía quieren entrar, todavía está disponible, en Facebook es el evento que tenemos para el 2 de septiembre. Ahora sí, comenzamos con la información. Este es el título en el cual la página de Infobye nos da esta información de la Secretaría de Salud que tendrá que revelar su modelo matemático de proyección de contagios del COVID-19. Esto ante el INAE, ya que están presuntamente inexistentes y deberían ser datos que todo el mundo pudiera, si quiere, estar informado para adquirir. Esta es la información, lo da Infobye. A través del INAE, la dependencia informó que los datos requeridos son presuntamente inexistentes. Esto fue el día de hoy, 27 de agosto del 2020, es información actualizada. En México fueron muchos los pronósticos sobre contagios acumulados y muertes de instituciones, tanto públicas como privadas, a través de distintos modelos matemáticos, con el objetivo de prevenir a la población del gran problema que enfrenta el país con un virus como el SARS-CoV-2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE, ordenó a la Secretaría de Salud Federal que dé a conocer el modelo matemático que utilizó para proyectar los brotes del COVID-19, de acuerdo con la información del Universal. Esto lo da en la Infobye y de acuerdo a la información con el Universal. El modelo matemático debería estar disponible, porque es información, a todo el mundo, a cualquiera que lo solicite también. Pero si la respuesta es inexistente, es porque no lo han dado a conocer. Si la Secretaría de Salud se jacta de que es que los expertos dicen o nos han dado este modelo matemático, ¿por qué no lo muestran? La Secretaría de Salud informó, de acuerdo con la periodista Susana Zavala, que indicó que no fue posible localizar lo requerido, además de referirse al modelo matemático como inexistente. Dicha búsqueda revelaron que se hizo a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, así como la Dirección General de Epidemiología. Y a pesar de ello, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena se refirió al tema como un caso de gran relevancia, luego de que México superará en fechas recientes los 60.000 decesos que Hugo López-Gatell había indicado como un escenario catastrófico. Más de 60.000 en el cual actualmente México se encuentra en tercer lugar de fallecidos y quinto en positivos. No de forma oficial porque la Secretaría de Salud omite los datos de la misma Secretaría de Salud. Ya lo hemos dado aquí al conocer y más adelante les voy a presentar la información actualizada en este preciso momento. Ahí lo que dieron a conocer el día de ayer en la Secretaría de Salud de la conferencia de las 7. Por eso, Javier Alatorre había dicho que no hagan caso a Hugo López-Gatell, que sus conferencias son irrelevantes. ¿Recuerdan? Y es por esa manipulación de datos con su supuesto modelo matemático en el cual no se lo entregan a nadie cuando se lo solicitan. 60.000 decesos, que es el proyecto de un escenario catastrófico. Que por los problemas de salud que causa la enfermedad del COVID-19. Por lo anterior, el Pleno del INAI requirió a la Secretaría de Salud que transparentaran, entre otras cosas, la información tras la convocatoria publicada con el objetivo de atraer expertos en modelos predictivos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT. Otra prueba rescatada por el periódico mexicano fue un comunicado de prensa del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que habrían hecho alusión al supuesto modelo de proyección de la Secretaría de Salud. Consideramos que al entregarse la información requerida, estaremos en mejorar condiciones para que den la certeza de que es posible monitorear y evaluar el desempeño gubernamental durante la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Repito, lo pongo en pantalla. Repito, lo pongo en pantalla. Además, de tener un mayor conocimiento para colaborar y asumir con responsabilidad el papel que corresponde a cada actor, a cada integrante y a cada ciudadano, es lo que aseguró Ibarra. Con este contexto, se instruyó a la Secretaría de Salud que haga entrega de la información solicitada al ciudadano que la requirió en primera instancia. Y bueno, todos los datos que también dan esta información son de lo que se ha hecho junto con la Junta de Coordinación Política. Que fue a mediados de mayo, cuando el subsecretario, o sea, Hugo López-Gatell, informó a México que podría llegar a 30.000 muertes a causa del virus del SARS-CoV-2. Es la Junta de Coordinación Política, como lo menciona aquí, la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, los números cambiaron de manera drástica a partir del 4 de julio. Recuerdan que pusimos aquí una gráfica que puso Ciro Gómez Leiva, en el cual se ve desde el 4 de julio, comparando Italia, España, Brasil, otros países y México. Del 4 de julio hasta el 23, me parece que fue de agosto, en el cual México superó al 100% de 30.000 que tenía desde el 4 de junio a 60.000 al 22 de agosto. Por eso ponen esta información. El subsecretario informó que el escenario más catastrófico para el país podrá llegar hasta los 60.000. La cifra que se rebasó desde el día 22 de agosto, de forma oficial, pero que aquí en el canal vimos con la información que tenemos, que se llegó a los 60.000 desde el día 12 de agosto, 10 días antes. Pero 10 días después, las conferencias de la Secretaría de Salud lo mencionaban como que apenas se rebasó los 60.000. Bueno, actualmente ya son más de 66.000. Es por eso que se le está pidiendo a la Secretaría de Salud que muestre ese modelo matemático que se le solicitó. Estamos viendo aquí en pantalla la confirmación de casos. Sube rápidamente y muy pronto. Serán 700.000. Cuando en las conferencias de las 7 de la noche dan la cifra de 573.888 el día de ayer 26 de agosto. ¿Ven la diferencia? Ya que así son 100.000. Van a ser 100.000 la diferencia entre lo que diga la Secretaría de Salud y lo que es exactamente los datos el día de hoy. La información que damos aquí es de la misma Secretaría de Salud. Así que no se pueden hacer los que no saben estos datos. Porque son los mismos datos que cada estado, cada gobernador de estado, le manda diario a la Secretaría de Salud, los 32 estados, con diferente horario en el cual por eso durante todo el día se actualizan estos datos. Y lo que vemos en pantalla son los datos de este preciso momento. 642.185 mandados a la Secretaría de Salud. Sin embargo, la Secretaría de Salud informa solo 573.888. Fallecidos 66.312 en este momento. Ayer la Secretaría de Salud informó 62.072. 4.000 de diferencia. Y bueno, aquí también hay más datos, como la Ciudad de México, que hay por entidad de federativa, que está en primer lugar, 94.200 positivos. Muertes por entidad federativa, está la Ciudad de México con 10.325. Y confirmados por municipio Puebla, 14.243. Y de aquí podemos ver la gráfica de los demás, tanto municipios como entidad federativa. Esperemos que de algo sirva que el INAI le haya pedido a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud no se haga pato y lo entregue. Entregue la información correcta de su modelo matemático. Así sabremos qué tan eficiente fue este modelo, que fue aprobado gubernamentalmente. También por eso lo subrayé. Para poder hacer algo mejor. Si no estuvo bien, por su modelo matemático, que toda la gente se entere y tenga acceso a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!